No les había traído capítulos de Camino Inai porque había estado ocupado con otros proyectos del canal pero ya no porque estaba ocupado también por otras cosas así que no me da tiempo pero estoy de vuelta así que esta vez les traigo dos capítulos de Camino Inai diseñados el 5 y el 6 que nos hablan un poco sobre la ciudad de Ortus su sociedad, su forma de vivir en la ciudad de los muertos, su medicina y la forma en la que está estructurada es bastante curiosa también conocimos a la princesa Ula, la cual aparentemente tiene la habilidad de matar a quien la vea, toque o escuche su voz técnicamente mueres y la ves o hablas con ella o le das la mano directamente al principio no sabíamos que pasaba muy bien en la ciudad, si ella lo sabía o no, si ella lo hacía a propósito pero nos damos cuenta que al igual que Ai, al comienzo la estaban engañando y ella sabía más o menos que la estaban engañando pero no sabía por qué lo que pasa es que ella ni siquiera sabía que ella mataba a otras personas es que hay una ley en Ortus para que el que entre como es una ciudad de muertos debe morir para estar en esa ciudad entonces se le daba el tratamiento de bienvenida que era verla a los ojos y morían al principio nuestros personajes principales intentaban detener todo eso que pasaba pero es una serie sumamente dramática, no esperen mucha acción viniendo de ella por el estilo pero sigue siendo una serie tierna, una serie realmente más basada en lo moral y en lo que sucede más que todo en las contradicciones que están en esta ciudad que el morir, el vivir, qué es vivir, qué es estar vivo, qué es estar vivo, qué significa estar muerto es bastante entretenido ver estos dos puntos de vista tanto morales como caóticos en la ciudad porque morir para algunas personas en esta ciudad era una especie de liberación creo que así ha continuado una especie de algunas personas que piensan en el suicidio creo que los enfoques que le están dando a la serie están siendo más que todo de lo que está basada en la sociedad ahora en ese mundo las contradicciones y los puntos de vista sociales sobre la muerte y la vida más que todo en la ciudad de Ortus que aparentemente en el momento de los vivos estaban bien y le habían dado sin tener descanso eterno lo cual los 3 equipos están hechos para ello por lo que hay se cuestionaba sobre si la situación estaba mal también vimos un descubrimiento sobre un bebé un bebé que había nacido en un momento creo que no podían hacer los bebés entonces nos dio creo que por procedimiento no por... no por... no de forma natural sino creo que de abrir una madre que cosas así por el estilo y la forma en la que yo tuvo los poderes es porque su madre maldijo o muerte a todos los humanos o algo así por el estilo una aceptó inocentemente la propuesta cuando estaba en el 20 de la madre y la otra no y quedó como en una especie de bola de energía que la mantenía aislada y esta era la voz que escuchaba... ¿cómo se llama? que escuchaba Scar al llegar a la ciudad y así tuvimos un nuevo personaje que es un bebé que creo que van a estar cuidando al final vimos a dos personajes nuevos que creo que vienen de otra dimensión o no sé porque hablan sobre este mundo como si no fueran de él y hula la princesa es una buena persona e intenta hacer lo correcto también supimos que Kire el protector de la princesa le mentía y le engañaba para que ella no se sintiera mal de que mata a las personas y intercambió el papel de los muertos vivos le estaba diciendo que los que estaban muertos actualmente estaban vivos entonces ella veía todas las cosas aunque ella siempre supo que le estaba mintiendo por algo pero no sabía exactamente por qué el capítulo 5 o 6 es una estructura realmente moral bastante toni es un anime bastante dramático, sensible, me gusta como es estructurado aunque siguen trabajando los colores de forma un poco tocada y me gustaría que fueran un poco menos destellosos si se puede decir de cierta forma pero la serie en sí es muy buena y los veo la próxima semana con el capítulo 7